¡Tienes que grabar! Mírenla, esto es algo sobrenatural, ¿ustedes habían llegado a ver esto? ¡Nunca en la vida! Tienen que venir a ver esta especie de mata nativa, está pegada en las entrañas de la tierra. ¿Posiblemente sea una nueva especie de mata? Es patrimonio natural del medio ambiente, pero es que mírenla señores, la hemos identificado. Yo, José Díaz de Ortiz, la encontré con mi familia, estaba de expedición en el río. Está en medio de una cascada gigantesca. ¡Sí, tiene cinco dedos! ¡Sí! Esto es algo sobrenatural señores, está pegada en la piedra, mírenla, mírenla. Yo tengo hasta miedo de grabarla, porque es que mírenla, 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 mírenla. Miren, es una mata sembrada que está aquí, en la piedra. Esto es algo tremendo sobrenatural. ¡Ay, Dios mío, madre! ¡Venga, mamacita! Esto nunca se había visto en el mundo. Una mata sobrenatural. Tiene en la mitad de las manos llagas como si estuviera cortadas. Pero es una mata, señores. Tiene cinco manos. ¡Seis manos! Esto es tremendo. Este video va a salir por todas las redes sociales. Lo encontré con mi mamá, nos vinimos de excursión para Chinchiná y Manizales. ¡Miren! ¡Miren, yo soy tíger! Esto es algo sobrenatural. Nunca antes visto. ¡Una mata con seis manos! ¡Seis manos! ¡Mírenla, mírenla, mírenla! Conozcan de algo sobrenatural del medio ambiente. ¡Señores, estoy en medio de una cascada! ¡Miren! Estoy grabando todo para que me crean. ¡Miren!